En este vídeo vamos a ver cómo colorear o destacar una columna específica en Tableau, como en el ejemplo que estamos viendo, donde destacamos la segunda columna. Esto, que debiera ser algo sencillo en otras herramientas como Excel, en Tableau puede ser un poco complicado, ya que solo tenemos la alternativa de colorear por bandas. Por ejemplo, si tenemos estas cuatro columnas y queremos colorear solamente la segunda columna, las alternativas que tenemos son las siguientes. Vamos a bandas de columna y vamos a pintar, en este caso, cualquier color. Y revisamos que por defecto en el nivel 1 de tamaño de banda nos colorea una columna por medio. Si elegimos el nivel 2, nos colorea las dos últimas columnas. En el nivel 3 solo la última columna, en el 4 nada y en el 5 nada. Por lo tanto, trabajar con los tamaños de banda no nos sirve para lo que nosotros necesitamos. Y vamos a empezar con nuestro ejemplo. El dataset que ocuparemos en esta ocasión contiene variables económicas de películas. Por lo tanto, vamos a hacer un ranking donde las ordenaremos por ganancias. Vamos a dejar las columnas Popularidad, Ganancias, Ingresos y Presupuestos. Vamos a dejarlo como tabla y vamos a llevar nombre de medidas a columnas. Luego arrastramos el nombre de la película a filas. Y en este caso, como el dataset tiene 4800 registros, Tablo nos pregunta qué es lo que deseamos hacer. Vamos a agregar todos los miembros de todas formas, ya que no es un número exageradamente grande. Vamos a dejar la columna de ganancias en el segundo lugar y ordenamos. Lo primero, vamos a formatear y vamos a sacar las bandas de fila que estaban por defecto en la tabla. Luego vamos a colorear nuestra hoja de trabajo con un color negro y dejaremos todos los caracteres de la hoja en blanco. El siguiente paso es llevar valores de medidas a color. Como lo que queremos hacer es destacar el fondo de los números, vamos a elegir en marcas Cuadrado. Luego, como queremos darle un color específico a cada columna, necesitamos trabajar con colores independientes. Para esto vamos a valores de medida y usamos leyendas separadas. Con esto podemos empezar a dar a cada columna un color en específico. Como ya tenemos un color degradado para las ganancias, lo que vamos a hacer es quitar los colores para las otras columnas. Por lo tanto, vamos a ir a la columna Presupuesto, vamos a editar colores, elegimos cualquier color divergente y en el extremo derecho dejamos negro. Vamos a usar color escalonado en dos pasos y en avanzado vamos a dejar en el centro un cero. Con esto nos aseguramos que toda la columna va a tener un fondo negro. Vamos a hacer lo mismo para la columna Popularidad. Dijimos color divergente, negro, color escalonado en dos pasos y en el centro un cero. Aplicar, aceptar, finalmente con la columna Ingresos, divergente, negro, color escalonado en dos pasos, avanzado, cero, aceptar. Esta es la forma que tenemos para poder destacar una columna en específico o más columnas con colores diferentes o personalizados. Hasta aquí está completada la idea del tutorial. Vamos a hacer un par de pasos más donde vamos a construir nuestro dashboard para que quede igual al ejemplo que vimos al inicio. Eliminamos estos contenedores. Tenemos que igualar el color de fondo del dashboard, que en este caso era negro. En formato vamos a cambiar el sombreado del dashboard a negro. Por último, en el ejemplo original, también en la parte de arriba teníamos una imagen que nosotros tenemos guardada anteriormente. Aceptar. Achicamos un poco la imagen. Y finalmente teníamos un título que también dejaremos con color blanco, negritas. Y como último paso, agregamos un texto. Vamos a agrandar un poco la letra. Vamos a dejar blanco para que se vea más destacado. Ranking de películas. Aceptar. Y ocultamos el título que traía la hoja. Eso es todo. Cualquier comentario o sugerencia lo dejan en los comentarios de este video. ¡Gracias! ¡Gracias!